Música Amigos, así será el moderno estadio Nemesio Camacho el Campín de Bogotá que luego de 85 años de funcionamiento desde que Jorge Eliezer Gaitán entonces alcalde de la capital lo inaugurara el 10 de agosto de 1938 pues el principal estadio del país se prepara para su más ambicioso proceso de renovación el proyecto contempla la construcción de un estadio nuevo por un valor cercano a los 600 mil millones de pesos bajo la modalidad de APP, Alianza Público-Privada donde el distrito pone el terreno correspondiente a un área aproximada de 106.500 metros cuadrados y la empresa privada pone el dinero el nuevo estadio fue pensado y diseñado con las exigencias FIFA para responder también a los altos estándares de los campeonatos internacionales de gran magnitud así como para albergar conciertos de talla mundial el aforo de Alcampín pasará de 39.724 espectadores a 45.000 distribuidos de la siguiente manera norte hoy tiene cupo para 4.802 personas su nueva capacidad será de 11.708 la tribuna sur pasará de 5.213 a 9.237 oriental pasará de 19.740 a 14.451 y occidental de 9.669 a 9.604 personas aquí lo que preocupa es que a pesar de la ampliación del aforo aún queda por debajo de casi todos los estadios de Brasil y Argentina así como de los principales escenarios deportivos de Perú, Venezuela y hasta Ecuador cuyos aforos van desde los 48.000 hasta los 84.000 espectadores el Campín tendrá dos niveles de palcos en la parte central de las tribunas algo muy común en los escenarios de la Premier en Inglaterra así como museo, zonas de alimentos, comercio y restaurantes el desarrollo del proyecto se llevará a cabo por etapas para asegurar que el fútbol continúe sin interrupciones primero se van a construir las bandejas orientales luego la tribuna sur y la tribuna norte y se finalizará con las bandejas occidentales y con el campo de juego la obra contempla la renovación de todo el espacio que alberga el actual escenario deportivo y sus alrededores en el llamado Complejo Deportivo y Cultural El Campín que modernizará un polígono de 174.000 metros cuadrados con una inversión de 2.4 billones de pesos que incluyen el nuevo estadio, el nuevo campín un auditorio para la Orquesta Filarmónica de Bogotá con capacidad para 2.500 espectadores un hotel con 100 habitaciones, restaurantes una nueva sede del IDRD 2.000 parqueaderos subterráneos y un servicio de atención médica de urgencias de la Cruz Roja que va a estar ubicado fuera del estadio en la zona oriental la obra se ejecutará durante 4 años y medio y estaría lista en 2027 el escenario se va a entregar bajo concesión para su operación y mantenimiento durante 29 años así que qué tal, qué les parece esa renovación del estadio Nemesio Camacho El Campín por supuesto la invitación a que me dejen sus comentarios porque ya saben que acá no solo nos vemos también nos leemos a que se suscriban a mi canal y a que compartan mis videos